hola amigos saluditos 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 desde aquí de la zona del embalse miren qué chulada y la frita con cebolla caramelizada miren cebolla frita pues para qué le vamos a ir caramelizado miren esta fila miren las filapias asadas que hace mover escuchen la friola como le hace que no vio que tenia la cebolla un cosco solo los coscos se han venido dando en el carro mientras fuimos a comprar hoy si esta de todo que está pero más rico el de bote el chile si verde no 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 cuadra muy mucho pica es que le falta una vuelta dame una planta que le van a gustar una dame de plato que le van a gustar una la pata del ala blanca le está nombre del chumpe que agarraron fue a chupar el dedito y yo cuando vio que la cuchara sólo en la pata